El Teniente El Teniente Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales Lo traían al puro dedo Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se metió dos pericasas También un trago de vino Van a saber en tu mato Si eres el viejo paulino Soy el propel de caballo Por el cañón del olivo Paulino se la ripaba Y siempre salía vivo Lo más alo el llamador De su piel cuerno de chivos No más me falta el templo Para acabar de vengarme Según mi punto de vista Si bien sé que mi compadre Voy a buscarlo en su rancho Para partirle en su madre Habrá muchas despedidas Pero como está ninguna Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón paulino Desde que estuvo en la cuna